Junta estos tres ingredientes y el dinero y la suerte te llegará todo el año. Trío de la abundancia, canela, arroz y laurel. Para realizar este poderoso secreto necesitarás canela en rama o molida, arroz blanco crudo, hojas de laurel, un frasco de vidrio con tapa, un bolígrafo y papel. Limpia tu frasco para eliminar cualquier energía previa. Puedes hacerlo pasándolo por el humo de un incienso o simplemente lavándolo con agua y un poco de sal. En un papel, escribe tus deseos y metas relacionadas con la suerte y el dinero para todo el año. Sé lo más específica posible. Dobla el papel y colócalo en el fondo del frasco. Sobre el papel, coloca una capa de arroz, simbolizando la base y la nutrición de tu prosperidad. Añade una capa de canela, ya sea en rama o molida, para atraer suerte y dulzura a tu vida. Finalmente, coloca algunas hojas de laurel, conocidas por ser un potente símbolo de éxito y triunfo. Cierra el frasco y agítalo suavemente, mezclando los ingredientes, mientras visualizas cómo se materializan tus deseos de prosperidad y suerte. Coloca el frasco en un lugar especial de tu casa donde lo veas a menudo, como en la sala de estar o en tu espacio de trabajo. Cada vez que veas el frasco, recuerda tus intenciones y visualiza cómo se están cumpliendo. De vez en cuando, abre el frasco para renovar tus deseos y agrega más arroz, canela o laurel si es necesario. Esto mantendrá activa la energía del ritual y reafirmará tu compromiso con tus metas de prosperidad. Este ritual es una forma práctica y simbólica de establecer y mantener tus intenciones de atraer dinero y suerte. La combinación de estos tres ingredientes crea una poderosa sinergia que según las creencias populares, puede ayudar a manifestar tus deseos de abundancia durante todo el año. ¡Perfecto! Ahora te hago conocer este otro ritual, más poderoso que el anterior. Ritual de fortuna, miel, monedas y naranjas. Materiales necesarios, miel pura. Monedas de cualquier denominación. Naranjas frescas. Un frasco grande de vidrio con tapa. Papel de colores y bolígrafos. Cintas de colores y decoraciones opcionales. Procedimiento. Comienza decorando el frasco, para hacerlo visualmente atractivo. Usa cintas de colores para atar alrededor del frasco, o incluso decora con pegatinas o dibujos relacionados con la suerte y la prosperidad. En papel de colores, escribe tus deseos y metas financieras. Puedes ser creativo aquí, usando diferentes colores y estilos de letra para cada deseo. Dobla cada papel y colócalos dentro del frasco. Corta las naranjas en rodajas, simbolizando la dulzura y la abundancia. Las naranjas son conocidas por atraer la buena suerte y la felicidad. Coloca las rodajas, dentro del frasco, sobre los papeles. Agrega monedas entre las capas de naranja, simbolizando la atracción del dinero. Vierte miel sobre las naranjas y las monedas, llenando los espacios vacíos. La miel, con su dulzura y textura pegajosa, simboliza la atracción y retención de la riqueza. Cierra el frasco, y decóralo con más cintas si lo deseas. Agítalo suavemente mientras visualizas tus deseos convirtiéndose en realidad. Coloca el frasco en un lugar destacado de tu casa, como una estantería en la sala de estar o un lugar visible en tu cocina. Debe ser un lugar donde todos puedan verlo y donde tú puedas recordar tus intenciones regularmente. Invita a amigos o familiares a escribir sus propios deseos y añadirlos al frasco. Esto no solo hace que el ritual sea más interactivo y divertido, sino que también agrega energía colectiva a tus intenciones. Cada semana, abre el frasco para agregar más deseos, cambiar las naranjas y las monedas, y renovar la miel. Haz de esto un evento divertido, quizás acompañado de música y una pequeña celebración para mantener viva la energía del ritual. ¡Gracias!